por la invitación, de verdad que pues para mí es una alegría compartir con ustedes y bueno, básicamente ustedes ya escucharon, ya escucharon la oportunidad de negocio que nos contaba Alfredo, una oportunidad maravillosa, una oportunidad única de pronto no entendieron muchas cosas al comienzo porque eso es normal a veces me dicen, pero es que como que eso es normal ni nadie entiende todo al comienzo, ni yo lo entendí todo al comienzo cuando arranqué en este negocio, pero lo que sí entendí era que iba a convertir mis gastos en ingresos era que iba a ser historia en la industria de las redes de mercadeo y que estaba en una compañía en pleno crecimiento que estaba en una compañía que iba a ser historia en una compañía que está revolucionando la industria de las redes de mercadeo y aquí ustedes ven que mi hijo está aquí siempre él en todos, yo creo que lo han visto desde bien bebé porque ha estado siempre aquí, esta es la ventaja de tener un negocio como este que puedes compartir con tu familia y puedes hacer carrera y puedes ser exitoso, carrera en Atomy les cuento así rápidamente mi historia yo pues soy un empresario, pues era un empresario tradicional tenía negocios de tecnología y en el año 2013 tuve una crisis económica, una quiebra económica muy fuerte donde realmente quedé, como decimos aquí, con una mano adelante y la otra atrás o sea, quedé realmente literalmente sin nada o sea, con deudas, como ustedes no se imaginan reportado por todas las centrales de riesgo o sea, los bancos por todas partes hijo, silencio está aquí que empiezo a hablar entonces, quedé completamente reportado quedé completamente disminuido económicamente nadie me prestaba, no podía tener un lapicero a mi nombre y en ese momento de desesperación porque pues, toda tu vida se transforma o sea, está sin nada porque a mí me tocó literalmente vivir un momento de crisis muy fuerte necesitaba algo que me diera paz y buscando como esa paz empezaba a mirar qué hacía, qué hacía pero nada, o sea cada vez tocaba más fondo estaba en un momento muy difícil económicamente hablando y pues personalmente porque yo creo que muchas personas por la economía se les empieza a desestabilizar todo y pues, lo único que en ese momento me dio paz fue que conocí a Dios siempre lo digo en todos los testimonios porque eso cambió mi vida del cielo a la tierra cambió todo yo conocí a Dios como que, aunque tenía los problemas dije, bueno, ya qué hago no puedo hacer nada más necesito de alguien que me pueda ayudar y empecé primero a tener paz conmigo mismo empecé como a orar y ya de ahí empecé a tener como empecé a ver las cosas diferente porque estaba en un momento muy fuerte de mi vida en eso, pues empecé a yo era cantante digamos que mi hobby me gustaba mucho cantar de hecho en mi adolescencia tuve una banda de pop como de tropipop, ¿de acuerdo? y cantaba en colegios y era como mi hobby entonces cuando empecé a conocer de Dios ya estaba quebrado ustedes imagínense ese panorama pero pues empecé a cantar y empecé a cantarle a Dios y entonces una persona me escuchó y me dijo, canta en la iglesia y pues yo con toda la pena del mundo pero pues, como aprendiendo las canciones de Dios y demás empecé a cantar en la iglesia empecé a componer música para Él y me empezaron a dar ofrendas y de eso empecé como a vivir de una manera muy austera con lo básico me sacaron obviamente de donde yo estaba viviendo el apartamento con mi esposa y con mi hijo mayor y pues me fui a vivir a un cuarto de mi mamá completamente derrotado pero con esperanza en Dios o sea, derrotado en el sentido que no tenía nada yo me había ido me había independizado ya tenía una esposa de un hijo y volver a la casa como de mis padres a un cuarto eso era muy duro entonces pues imagínense el panorama entonces yo me levantaba muy temprano con mi esposa y mi hijo y me iba bien temprano a cerca donde estaba la iglesia donde teníamos una amiga y ella nos brindaba ahí que almuerzo y todo porque pues mi mamá salía a trabajar y pues a mí me daba pena que no podía ni siquiera aportar para una bolsa de leche o lo que fuera era complicado entonces en ese momento pues seguía cantando y demás y no creía en la industria de las redes de mercadeo o sea digamos que nunca buscaba un negocio como esto nunca lo buscaba porque yo siempre había sido de negocios tradicionales pero aunque me habían propuesto en varias ocasiones en mi vida negocios de redes de mercadeo yo no creía en eso porque muchas ustedes me entenderán que muchas personas no creemos en estos tipos de negocio porque nunca hemos conocido a nadie que tenga éxito y digamos que conocemos al abuelo al tío al primo al vecino que le dicen ah yo estuve por allá hace 5 años eso nunca sirvió yo conozco a mi tío y eso nunca funcionó eso solo gana todo lo que te dicen de personas que no conocen la industria realmente pues un día una señora de la iglesia una amiga me dice escuché un negocio y el Espíritu Santo me puso tu nombre esa fue como la palabra que ella me dijo me habló en mi idioma yo nunca escuchaba a nadie que me hablara de esto pero cuando ella me dijo el Espíritu Santo me puso tu nombre yo era un hombre que estaba buscando en ese momento mucho de Dios de hecho ya llevaba ya un par de años ya en eso digamos que ya ahí ya han pasado unos años ya el periodo que yo estuve en el cuarto y con mi mamá no fue tampoco tanto pero en ese proceso ya digamos que ya me había independizado nuevamente estaba como sobreviviendo y cantando en la iglesia y un día de eso saliendo de la iglesia esta persona me dice eso me dice escuché un negocio y el Espíritu Santo me puso tu nombre cuando ella me dice eso yo simplemente como que sentí que tenía que escucharlo pero no de ella porque ella no sabía simplemente me fui y ella me habló de un negocio que mi papá me había hablado hace como una semana hace un par de días que yo no le puse cuidado sino que mi papá me ofreció un producto un servicio yo no le puse mucho cuidado pero me puse a investigar del tema cuando me puse a investigar del tema escuché lo que ustedes escucharon como un plan de negocio empecé a entender la industria de las redes de mercadeo empecé a capacitarme y me enamoré de esto instantáneamente o sea hice amor clic instantáneo dije yo quiero hacer historia y encontré el vehículo financiero encontré mi lugar encontré mi sitio encontré donde yo voy a poner al servicio todos los talentos que Dios me dio encontré la manera de inspirar a otros encontré la oportunidad dije voy a voy a hacer voy a hacer pero no tenía esa compañía no era no era Atomi todavía era otra compañía entonces yo simplemente llamé a mi papá y le dije préstame el dinero para ingresar y yo te voy a ser millonario fueron las palabras que yo le dije él me prestó el dinero yo ingresé en esa compañía sin saber pues solo lo que yo investigaba no tenía digamos como un equipo todavía nada pero me empecé a volver tan disciplinado y a estudiar tanto que me volví un experto y empecé a dar capacitaciones y demás y empecé a tener un equipo en Colombia en Perú en Preapertura en México gente en Estados Unidos empecé a crecer de una manera considerable estaba muy enfocado pero de tanto que estudiaba me di cuenta que la red de mercadeo tenía que ser masivo y me di cuenta que esta compañía en la que yo estaba difícilmente iba a ser masivo porque de hecho no tenía un piso financiero algo que fuera realmente competitivo teníamos unos servicios que eran inferiores a todo lo que se ofrecía en el mercado entonces ahí de ahí de antemano ya se ya se perdía mucho y fuera de eso el costo de la membresía y todo eso era alto entonces no había como algo que fuera masivo pero yo estaba enamorado de mi compañía y estaba teniendo resultados pero yo necesitaba que la gente también cambiara su vida no solamente yo sino que las personas pudieran cambiar su vida en ese momento una persona de las que yo yo prospectaba 50, 60 personas al día por redes sociales y demás y una persona me escribe una persona de las que yo siempre prospectaba que la guardé en mis contactos y todo el tiempo me mandaba mensajes 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 de negocios diferentes todos los días tenía un negocio nuevo para ofrecerme y un día me envía un texto sobre Atom y me envía una compañía que sin compras obligadas sin quita inicio los puntos no se pierden no te limitan con niveles productos de consumo masivo coreanos me llamó mucho la atención le dije que es esto yo sentí en ese momento algo muy grande y sentí como una algo que viene de Dios como esto es una bendición esto es algo que que va a ser muy grande lo sentí solamente con el texto y le dije que es esto me dijo no es una compañía gratis pero pues ya no ya no tenía ni idea realmente mucho entonces yo busqué a alguien en Colombia esto todavía no había llegado a Colombia y no sabíamos cuando iba a llegar realmente pero busqué a alguien en Colombia me inscribí y empecé dejé todo dejé todo todo lo que estaba haciendo dejé todo y dije vamos a hacer historia empecé a tener resultados en el primer mes ingresé 200 personas a los dos meses ya tenía mil personas en mi equipo y todos los días todos los días capacitando haciendo que las cosas pasen enfocado dejé todo 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 empecé a comienzos del 2019 en esta oportunidad y me dediqué al 100% a esto solamente iba a cantar cuando podía para pues para como digamos que me daban ofrenda cualquier era digamos para sobrevivir nunca me faltó un plato de comida en ese momento en la pandemia ya después de empezar el 2020 fue muy duro todo eso la compañía no había llegado muy fuerte a veces nos tocaba que arroz con lentejas solamente arroz con lentejas era o sea arroz con huevo a veces era exclusivo nunca nos faltó pero llegaba a momentos donde era arroz con lentejas como arroz con frigo no tenía y yo tengo cuatro hijos o sea imagínense que en todo ese proceso tuve que mi segundo que mi tercero mi cuarto hijo y pero yo sabía que yo tenía que construir esto y aunque venían las voces de pongas a hacer algo productivo mire los niños necesitan esto compren una leche que tenga me acuerdo la palabra DHA porque y son caras en ese momento yo no para mí era era muy complicado era muy muy complicado entonces me tocaba conseguirme una leche para los niños más económica y era muy complicado y a veces tú terminas siendo como como el malo del paseo pero lo que pasa es que yo ya tenía una como decía Natalia ahorita yo ya sabía que el señor me había prometido una tierra que emanaba leche y miel y tenía que pasar por el desierto y tenía que construir y aunque muchos no me creían que iba a llegar algo yo transmitía una visión yo transmitía una visión perdón que es que mi hijo está aquí que está se pone yo transmitía una visión todos los días todos los días el que me creyera bien y el que no yo seguía y yo seguía así se burlaran de mí así me dijeran no dedíquese a esto usted está miren yo debía todo el año de pensión de mi hijo estaba atrasado en mi renta estaba ustedes no se imaginan todo y eso me hubiera podido desenfocar pero yo decía voy a construir riqueza para mi familia cuesta lo que cueste no soy yo es el señor que va conmigo el señor no me va a poner una carga más pesada de la que yo pueda cargar yo creo en esto yo creo señor que tú me diste esta oportunidad y trabajé y trabajé y trabajé no porque yo sea súper especial simplemente yo creo que la gracia de Dios creer la fe en lo que iba a pasar y mucha gente me decía pero usted cuánto gana no estoy construyendo vamos a hacer un imperio dígame cuánto gana y se ponían como bravos gente yo les decía 50 mil dólares cuando yo les decía eso como que se quedaban ya ya no me volvían a preguntar yo todavía no había generado un solo ingreso pero pues ya tenía un equipo muy grande empecé a tener autoridad autoridad porque pues tenía un equipo ya grande 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 y empecé a tener muchos resultados y fueron momentos muy duros también de construcción de pronto muchos se iban desenfocando muchos se fueron rajando por muchas cosas la gente a veces necesita todo como fácil y cuando tiene obstáculos unos se rajaron porque la compañía no llegaba a Colombia otros se rajaron porque cuando llegó que el flete que el costo del flete que porque no era gratis otros se rajaron que porque no llegaban todos los productos y así sucesivamente pero yo sé que el pionero tiene que ir y pagar el precio porque muchos pueden ser primeros pero pero digamos que esos primeros pueden ser los últimos después en cambio pionero si hay muy pocos los pioneros son los que van al terreno y hacen que las cosas pasen y eso es lo que yo decidí ser y el pionero se va a raspar va a ser duro porque va a convertir una trocha en una autopista y eso fue lo que hicimos nosotros y estamos haciendo ya cada día la compañía se ha fianzado más en Colombia pero una vez llego en Colombia a finales del 2020 en 15 días yo logré el diamante me hice diamante de la compañía mi vida cambió radicalmente pude pagar toda la pensión de mi hijo ponerme al día en los arriendos poder pagar los servicios poder o sea fue un alivio empezó a ser un alivio en mi vida empezaron a pasar muchas cosas maravillosas lo único que les puedo decir es que nada en la vida va a ser fácil te van a ofrecer caminos anchos pero el camino estrecho el camino angosto es el que te lleva al éxito no el ancho no el que no tiene problemas no es el camino angosto el que te lleva al éxito entonces yo quería contarles mis queridos amigos pues para que tengamos de pronto algunas preguntas que estás en la oportunidad en el negocio correcto así como me cambió mi vida puede cambiar también radicalmente la tuya adelante Nati tú tenías abre el micrófono que lo tiene cerrado mil gracias Andrés realmente este negocio se construye de ese aprendizaje y de esa lucha que han dado las personas antes que nosotros y eso es lo que nosotros nos tenemos que fortalecer para cambiar nuestras vidas mil mil gracias Andrés Nati tú tenías dos preguntas de María Alejandra es que mi hija desafortunadamente tenía un previo no podía estar en la charla pero nos dejó dos preguntitas Andrés ella pregunta para las aquí tenemos un equipo muy grande de Ecuador ¿sí? ¿qué les dices tú a esas personas en Ecuador que apenas estamos en preapertura? ¿qué les dices? ¿qué consejos les das? tú empezaste en preapertura o sea fueron casi dos años dos años perseverando y como tú lo dijiste dejaste todo ¿qué les puedes decir a ellos? yo les puedo decir que están en el mejor vehículo financiero están en la mayor bendición que puede existir pero no va a ser fácil van a tener que pagar el precio de esperar o sea de tener paciencia pero de construir o sea de esperar pero no quedarse esperando de que no hago nada sino esperar a que vas a obtener la cosecha de lo que tú vas a sembrar y la cosecha va a ser tan grande como tú siembres o sea que si tú quieres tener resultados enormes siembra mucho siembra mucho 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 pero si tú quieres esperar a ver qué pasa pues después te vas a estar lamentando porque yo vi muchas personas que no me creyeron o se inscribieron y no hicieron nada y hoy en día dicen cuánto me arrepiento hicieron demasiados negocios y ninguno les funcionó están de vuelta aquí mientras que a mí me cambió la vida ellos hoy en día se arrepienten eso va a pasar que no te pase a ti ya tengo la experiencia ya lo viví yo simplemente dicen que es sabio el que dicen que que es sabio el que aprende de los errores o de las triunfos de los demás entonces si tú ya viste que esto funciona que a mí me funcionó que lo hice no necesité traer productos nada ¿por qué? porque yo sabía que esto más que un negocio de productos es un negocio de liderazgo ya los productos yo utilizo y chévere yo tengo hasta equipo también obviamente en Ecuador y ellos están trabajando fuertemente haciendo su estructura haciendo su estructura que hay algunos que les queda fácil porque tienen un familiar en Estados Unidos o porque tienen conocen de pronto alguna transportadora y saben cómo hacerlo si este es tu talento y tú sabes cómo traer producto pruébalos listo traelos de Estados Unidos y llévalos a tu país o si tienes algún familiar en Colombia ni piales o alguna cosa vaya hasta la frontera y yo he visto gente de mi equipo que lo ha hecho o sea que hasta la frontera van ni piales y llevan producto lo único que te puedo decir es que hagas lo que hagas no te no te rajes haz haz todo lo posible por llegar con un equipo muy grande en la apertura de tu país gracias Andrés bueno yo quisiera equipo que preguntaran preguntemos esta es la oportunidad es el tiempo Andrés que nos lo está dando entonces quien quiera preguntar por favor abre el micrófono ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? bueno, parece que todo quedó muy claro eso parece bueno Andrés, una pregunta una recomendación para prospectar yo creo que eso es lo que más me ha quedado difícil, estoy enamorado del negocio, me encanta tengo gente que ya está enamorada de los productos ya ha comenzado a adquirirlos, ha comenzado a consumirlos y se está metiendo en el negocio, pero prospectar es lo que me ha parecido más difícil, aunque no me voy por vencido, pues como tú lo dices si uno se va por vencido, pues nada que hacer entonces toca para adelante y para atrás, ni para mirar toca siempre para el frente pero que recomiendas para prospectar o que consejos me puedes dar para prospectar mira, lo único que te puedo decir así como yo siempre digo, no hay como nada mágico para que tú, como decir, haz esto y vas a ser infalible por eso digamos, no creo mucho en esas propagandas que dicen mil, diez mil prospectos efectivos para su negocio eso no, porque tienen que haber muchos elementos o sea, siempre yo he dicho esto no es como que yo te doy una receta te eche tanto azúcar y esto y va a tener un pastel no, se te dan unos ingredientes y ya tú con esos ingredientes puedes hacer muchas cosas ¿cuál es el ingrediente principal? tus sueños, tus ganas eso es fundamental que tú creas en lo que tú estás hablando porque cuando tú crees y tú le hablas a alguien tú abordas a alguien, sea el taxista sea el de la panadería, sea el que sea él va a sentir la emoción con la que tú hablas sobre todo la seguridad y la postura ¿sí? entonces por ejemplo llama la atención con cosas por ejemplo en las redes sociales tú puedes colocar te gustaría generar hasta 50 mil dólares puede ser algo sin inversión colocar sin inversión no gratis, nada sin inversión de dinero puedes colocar sin inversión de dinero porque mucha gente piensa que no tiene que invertir nadie si tiene que invertir tiempo dedicación, etcétera entonces puedes colocar te gustaría generar hasta 50 mil dólares sin inversión de dinero puede ser entonces la gente te va a decir ¿de qué se trata? ya en ese momento utiliza la tecnología comparte, dice tú le mandas un mensaje digamos si ya lo tienes en el whatsapp hola ¿cómo estás? mi nombre es tal te voy a mandar un video del negocio cualquier cosa estoy aquí para para resolver cualquier inquietud él te va a decir muchas veces te dicen ay no, cuénteme usted no, esto es algo muy serio algo que te puede cambiar radicalmente la vida míralo yo no te preocupes no tengo afán cuando tú gustes cuando tú le hablas así a las personas los llevas a que ellos vean eso cuando tú como que muestras ansiedad ellos no lo van a ver y también entiende que tú le puedes mandar información a muchas personas y pocos te van a dar una respuesta positiva pero muchas personas se quedan esperando o sea si tú mandas 10 10 digamos 10 planes tú esperas que la gente te responda de uno ¿no? tú sigue haciendo otros 10 otros 20 otros 30 sigue colocando anzuelos sigue hablándole al vecino con la crema muestra el producto a las personas o sea ponle producto en la mano a la gente quiero que puedas la mejor crema del mundo esta crema cambió mi vida te cuento que tenía un sangrado no sé o si tú no tienes testimonio busca un testimonio y cuentas como oye conozco una persona yo la estoy usando me parece increíble pero tengo el testimonio de una persona que esto, esto y esto y traslada ¿por qué? cuando tú cuentas una historia generas empatía y la gente te escucha la gente como que hay gente que ve un plan de negocio y no se acuerda de nada pero sí se acuerda la historia que contó de una persona tal tal cuando estaba dando una presentación eso pasa la gente a veces no retiene mucha información pero las historias siempre quedan utiliza o sea sé muy empático con las personas escúchalas satisface necesidades hay personas que dicen no me interesa el negocio pero puede ser muy buen consumidor tú le miras por ejemplo que esta persona digamos es calvito como yo y si es calvito como yo ¿qué va a afectar el sol? no se quema con nada entonces tú dices tengo un bloqueador solar que te puede servir muchísimo uno no se va a poner bravo porque me digan ¿cómo así? si tengo uno que no te deja la cara como un mimo y te lo puedes guardar en el bolsillo miren yo aquí lo tengo siempre y ya con esto tú puedes decir oiga cuénteme este producto y ya coloca en tus redes sociales mucha información o sea como muchos videos de testimonios como que llama la atención está continuamente llamando la atención para que la gente te pregunte y en el momento que te pregunta ya tú los tienes interesados para mandarle un plan de negocio ¿si me entiendes? no es como ir y rogarle a una persona oye será que mira te quiero meter te quiero presentar una oportunidad que te va a volver millonario y todo porque eso llueve mucha gente tienes que ser diferente en ese sentido tienes que ser como más astutos todos tenemos que ser más astutos como para no llegarle de frente a una persona sino como llamar su atención cuando tú llamas la atención de una persona las personas miran tu contenido miran lo que tú les vas a ofrecer espero como que estos tipsitos rápidos te... claro que siempre muchísimas gracias con gusto bueno ¿quién más va a preguntar? buenas noches buenas noches bueno Andrés simplemente yo agradecerte creo que realmente esta idea de negocio para muchos de nosotros ha sido igual que para ti una inspiración del Espíritu Santo yo también vengo ya haciendo negocios multinivel en otras empresas hace algún tiempo pero realmente en esta empresa yo vi la oportunidad vi varias fortalezas cosas que no he visto en otras empresas que hacen marketing multinivel para mí realmente para acotar lo que estabas diciendo esto de prospectar es también ser testimonio o sea la mejor manera para prospectar a otras personas para mí es eso ser testimonio no solamente con las personas que nos rodean sino también dentro de redes sociales por ejemplo yo te sigo en redes sociales Andrés desde que entré al negocio y veo que tú todo es Atomi 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 Atom y no necesariamente estás ofreciendo una oportunidad de trabajo o una oportunidad para ganar hacerte millonario ni nada por el estilo que es lo que manejan otras empresas sino más bien con tu testimonio de vida estás llamando a que otra gente se interese en qué está haciendo Andrés para yo hacer lo mismo y para tener esos resultados entonces eso Andrés te quería agradecer realmente eres inspiración y muchísimas gracias por tu apoyo con gusto Silvia servir la gente te va a contactar exacto gracias parece que ya no sé si tengan más preguntas o si no pues bueno bueno Andrés mil gracias por esa colaboración tan grande esto es maravilloso tener un líder como Andrés en sala no se hace todos los días tratamos de brindarles el máximo apoyo a ustedes para que ustedes crezcan y puedan aprovechar esta magnífica oportunidad que vean desde diferentes puntos de vista y sobre todo de esa experiencia que líderes como Andrés tienen para que nosotros aprendamos este es el camino que nosotros tenemos que seguir a esta clase de líderes que nos enseñan cómo avanzar en este maravilloso negocio fortalecer esa actitud mental que tenemos que tener si no pueden preguntar por con el micrófono abierto que yo entiendo que hay muchas personas que son divinos háganlo por el chat tranquilos coloquen la pregunta por el chat y la leemos y no pues esperemos dos minutos y en todo caso nuevamente no nos cansamos de decirle Andrés mil gracias sabemos que nosotros no pertenecemos a su línea pero de todo corazón eso es lo hermoso de este negocio eso es lo hermoso que nos enseña nuestro presidente también que este negocio es de ayudar a muchas personas mil mil gracias y bendiciones muchas gracias a ustedes de verdad muchas gracias por la invitación Dios bendiga pues su emprendimiento todo lo que están haciendo créanme que están en el lugar correcto donde pueden cumplir todos sus sueños así que pues muchísimas gracias ya si quiere ya gracias a ustedes buenas noches bien